El gobierno entregó 494 hectáreas de tierra fértil a 44 familias campesinas de Aguachica Sur del Cesar. Nosotros somos los hijos y las hijas de quienes en algún momento, pese al despojo, pese a la violencia, pese a las amenazas, retomaron las tierras para la vida, para producir alimento, para generar dignidad para los nietos, para los bisnietos. Y aquí está esa semilla de lucha, de organización y de resistencia, compañeros y compañeras. Así que hoy celebramos que la reforma agraria, que para nosotros como Coordinador Nacional Agrario debe ser integral y popular, hoy se firme por parte del gobierno del cambio, que es nuestro gobierno. Porque aquí, quienes estamos reunidos aquí, compañeros y compañeras, fuimos los que en bicicleta, en motocarro, haciendo rifas, pusimos los votos, fuimos casa a casa. Para tener un gobierno del cambio, fuimos nosotros y nosotras, las que elegimos este gobierno, no fue Fedegán, no fue Semana, fuimos nosotros y nosotras. Y este es nuestro gobierno y lo vamos a defender. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar, y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida. Porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Min Educación. Matrículate al 316-822-5403.